Lo que nosotros estamos haciendo acá en el Hotel Covadonga es una iniciativa única en el nordeste argentino. No es sólo degustación o sommelier, sino maridaje. Aprender a combinar los sabores de la comida con los sabores y olores que tiene el vino. Compaginarlos. En ello está el chef, que va a hablar enseguida, Fassan, y yo, Moreno. Bueno, ¿y eso en qué consiste? Consiste en 16 clases donde se van a probar todas las variedades de vinos varietales puros y champán que hay en este momento en el mercado. Trabajando únicamente con vinos varietales puros. No mezclas, ni cortes, ni bivarietales, nada. Únicamente puras variedades. Cosa de poder identificarlas. Y a través de la identificación de las características de los vinos de las variedades podemos optar con qué comida los vamos a acompañar. El vino siempre ha tenido y va a tener mística. Porque cada botella es un secreto que uno lo va descubriendo a medida que lo va degustando. Cuando empieza a sacarle el cuerpo y la esencia, el espíritu del vino al probarlo. Ahí lo va sacando. Eso va a ser eterno. Lo que sí ha cambiado totalmente es la unión del alimento con la bebida. Es decir, lo que consumo, lo que mastico, lo que tengo en el plato, ¿con qué lo combino? ¿Con qué tipo de vino? Como por someter algunos conocimientos uno tiene, entonces decido qué vino lo va a acompañar. O sea, antes se estudiaba, más bien no se estudiaba, sino se establecía de que con pescado era el vino blanco, con carnes rojas eran los vinos rojos. Entonces generalmente quedó como algo establecido. Hoy la comida gourmet ya llegó prácticamente a todos los hogares con un montón de conocimientos que aportan la televisión, que aportan las carreras, que están liberando muchos chefs en este momento. Entonces nos da la posibilidad de hacer combinaciones. La aparición del vino varietal dio esa posibilidad de poder combinar un pescado con un vino tinto, por ejemplo, con ciertos condimentos que se aplican ahora a ciertas comidas. Se puede combinar. Prácticamente es combinable cualquier cosa. No tiene que una cosa ser invasiva con respecto a la otra. Pero bueno, la comida tiene eso, saber degustar la comida también, tomarse su tiempo para comer, tomarse su tiempo para tomarse una buena copa de vino. Siempre es una justa medida, eso no hace mal a nadie. Y produce lo que comentábamos en el curso, que son disparadores emocionales. O sea, tanto el olfato como el gusto. Cada vez que alguien prueba algo, siempre tiene un recuerdo de algo. ¿Quiénes pueden hacer este curso? Absolutamente todos. Nosotros damos la posibilidad de aquel que no toma, aprender a tomar el vino y a poder entender cuáles son las partes imprescindibles, digamos, que tiene un vino para poder detectarlo si el vino es joven, si está debidamente añejado, si ya es un vino que ya entró en su curva de su vida útil, digamos, un vino decrépito, que sería una terminología adecuada. ¿En la sociedad se sabe de vino o se fabula mucho? La sociedad está aprendiendo mucho de vinos. O sea, yo creo que resistencia sobre todo tiene una cierta antigüedad con el tema de los bodegueros locales que hay y cada vez se está buscando más conocimiento al respecto. O sea, siempre se trata de seguir adelante. Nosotros lo que queremos de esta manera es aportar, ya para aquellos que conocen, enseñar la parte de maridajes y como decía Roberto, que es genólogo, con él van a aprender la parte desde que nace la planta de la vida hasta que produce su grano, da su fruto y se produce el vino, pasando por todas sus etapas, digamos. Y conmigo, la comida gourmet, que no deja que yo hago el hincapié de meter lo que es regional, o sea, la comida regional nuestra, una mandioca, un pescado de río, poder aplicarlo a los vinos que tenemos en esta zona.